¿Qué tal chicos? Buenas días entre todos ustedes. Un día como hoy, en el año 2005, se realizaba la procesión con el cadáver del Papa Juan Pablo II frente a miles de millones de personas dos días después de su fallecimiento. En aquella oportunidad se podrían apreciar las imágenes de un Papa muerto que todos los medios de comunicación proyectaron a nivel mundial. Así que fue un momento histórico para la historia, ya que después ocurrió el 8 de abril, que es el funeral grande de la historia. Así que chicos, nos vemos más tarde para más videos. Cuídense.